¡Volver, sigue mucho peor! Una persona de COVID-19 cada 37 segundos. Brasil empieza a convertirse de esta forma en una amenaza para el sistema sanitario global. De eso vamos a hablar ahora. Y para eso vamos a hablar con un periodista, se llama Patricio de la Barra. Se encuentran en Brasil, es chileno. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Daniel, Agustina. Sí, efectivamente, tal como ustedes lo anunciaron, Brasil en estos momentos es el epicentro de la diseminación mundial del virus, inclusive sobrepasando en datos de muertes, con números de muertes a Estados Unidos por día. En los últimos 50 días tenemos un promedio de mil personas que han perdido la vida. Ayer se registraron 2.349 y hoy 2.207 casos de personas que han perdido la vida. Y esto puede continuar subiendo porque los principales analistas, infectologistas, indican que si Brasil no toma medidas más restritas en cuanto al lockdown, al cerrar las fronteras, esto va a ser otro problema de catástrofe de dimensiones incalculables. Y Patricio, ¿qué se sabe de esta nueva cepa de Manaos? ¿Hay información? ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿Se sabe algo más? Sí, la verdad es que los científicos, tanto nacionales como del exterior, están trabajando arduamente. Recién estábamos en contacto con uno de ellos, el que dice que esta cepa, esta mutación que sufrió, es una mutación de una cepa que se dividió ya en dosis y han habido dos mutaciones respecto al P1. Bueno, lamentablemente no se controló porque no se tenía conocimiento y bueno, en el momento en que se transfirieron estas personas que estaban graves en Manaos, que es la capital del estado de Amazonas, se distribuyó por todo el país. Y no solamente por el país, como también ya llegó a Londres y está muy próximo a los países vecinos. Es una variante bastante más agresiva, más rápido de contagio y que ataca inclusive a gente más joven. Ya tenemos en estos momentos 769 jóvenes, entre jóvenes y niños, que han muerto porque, por un lado, son atacados por este virus y, segundo, porque no hay en estos momentos todavía condiciones en algunos sectores donde hay un colapso general de que los puedan atender rápidamente. Y está pasando, hablando de colapso general, también el sistema de vacunación, ¿no? La campaña está bastante atrasada. Entiendo que hay distintos estados que, inclusive, tuvieron que suspenderla a causa de la escasez de vacunas, que también sucede en nuestro país, pero en Brasil, tengo entendido, por la cantidad de habitantes, es mucho mayor. ¿Con qué farmacéuticas pautó el gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Y cuál es el estado de vacunación en los principales estados brasileños? Bueno, comenzaron con la Sinovac, que es una vacuna que, inclusive, está siendo producida acá en el estado de San Pablo. Se están produciendo un millón de dosis por día, claro, con un poco de atraso, porque demoró en llegar el insumo necesario para la fabricación de la vacuna. Y también demoró un poco la llegada de estas vacunas, los convenios, los contratos que fueron hechos. En algunos casos fueron desrespetados, pero básicamente pasa por un proceso burocrático, porque la ANVISA, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, es muy estricta en sus protocolos. Entonces, demoró, por ejemplo, para dar la autorización emergencial para Sinovac y también para la AstraZeneca, que viene desde la India. Esas son las dos vacunas que están siendo implementadas. Ahora, el gobierno ayer, junto con los estados, acaban de firmar un convenio y un contrato con la Pfizer y también con la Janssen. Es decir, estas dos vacunas llegarían en torno a 39 millones de dosis en los próximos días. Pero también esto es muy tardío, es decir, viene tarde. Todas las determinaciones, inclusive el lockdown de cerrar las puertas, cerrar las fronteras de Brasil, viene muy tarde, muy tardío. Es decir, después de que tenemos 271.000 muertos, comienzan a aparecer estos personajes para reunirse y tomar alguna determinación un poco más seria. Y, Patricio, ¿cuál es la actitud que está tomando el presidente Jair Bolsonaro? Porque mucho se habla de ello, mucho escuchamos acá, pero bueno, vos te tenemos ahí en el estado de Sao Pablo. ¿Qué nos podés contar? Bueno, al principio tú sabes que él era un negacionista. Se volía un poco a aceptar la gravedad de la situación, la letalidad incluso del virus, el virus que venía de fuera. Claro, esto motivado por las declaraciones de la propia OMS, que indicaba que este virus era menos de tal que los anteriores. Y en esto, bueno, se acoplaron todos, se permitió la realización del carnaval el año pasado, aglomeraciones multitudinarias. Y es lo mismo que ha ocurrido ahora, es decir, todavía continúan estas aglomeraciones, el 40% de la población todavía no entiende la gravedad del asunto. ¿Por qué? Porque el presidente recién viene a reaccionar comprando vacunas, insistiendo en que la única solución, lo dijo junto con el ministro de Economía, es la vacunación masiva de todo el país. Entonces, claro, estas medidas que podrían haber sido tomadas anteriormente, en febrero, recién están siendo tomadas ahora en estos momentos. Acá es un país continental difícil de acceso a algunos lugares. Y este proceso de vacunación a través del Ministerio de Salud, del Plan Nacional de Vacunación, lamentablemente ha ido muy lento. Recién hay 11 millones de vacunados, las vacunas están llegando periódicamente y están siendo distribuidas, pero en un proceso bastante lentos río de Janeiro, por ejemplo, paralizó la vacunación porque estaba vacunando en primera y segunda dosis. Se acabó la segunda dosis y suspendieron la vacunación. Pero debe ser retomada en los próximos días con la llegada de esta y otras vacunas que fueron autorizadas por la Anvisa. Preguntarte por la situación económica que atraviesa Brasil. Hay muchos argentinos que este año no han elegido a este país para veranear. Entiendo que también el turismo ha sido muchísimo menor. Pero, digo, ¿cómo se han sabido reinventar los locales que vivían del turismo, de las playas, en este contexto tan complicado? Sí, hubo un movimiento bastante fuerte en torno al turismo. Como aproximadamente ocupa más o menos como 6 millones de personas, los hoteles, los bares, las playas y una serie de otras cosas que son destinadas al turismo. Las escuelas de samba sufrieron un baque tremendo. Tenían un concepto muy fuerte de receta por el carnaval. También sufrieron. Está todo el mundo sufriendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? De repente comenzaron a realizarse estas fiestas clandestinas y ahí, claro, se provocaron las aglomeraciones. La llegada de extranjeros también trajo mucho intercambio de estos virus. Y, bueno, lamentablemente en estos momentos estamos viviendo justamente el producto de lo que ocurrió con el turismo en algunas ciudades donde los prefectos decidieron reabrir prácticamente todo sin tomar en cuenta los protocolos, los protocolos necesarios. Y, bueno, en esos momentos el turismo es uno de los sectores que más está sufriendo porque ahora se terminó el cierre completo de playas, de bares, de restaurantes a partir de las 22 horas. Y en San Pablo continúan tomando medidas más estrictas. En Puerto Alegre también, Río Grande del Sur, el estado de Río Grande del Sur, Paraná y Santa Catarina, que son los estados más afectados, están tomando más restricciones, están adoptando más restricciones. Y eso, lógicamente, va a perjudicar sensiblemente el turismo. Se va a impedir incluso el ingreso de extranjeros aún cuando se haga el PCR, que era solicitado con 72 horas de anticipación. Todas estas medidas son tendientes a impedir la disemilación más fuerte del virus y a desahogar el sistema sanitario, que en estos momentos está absolutamente colapsado en muchas ciudades. ¿Y qué pasa, Patricio, con el sistema educativo? ¿Están los chicos y chicas yendo a las escuelas? ¿Cómo lo están llevando adelante? Bueno, acá en San Paulo es un ejemplo muy claro. Se habían reabierto las escuelas porque había que atender a un grupo de estudiantes de pocos recursos, a los cuales se les daba alimentación. Y estaban reabriendo inclusive las aulas presenciales, tanto en la parte privada como en la pública. Pero con todo esto que está sucediendo, el incremento y ya también el ataque del virus a las personas menores, a menores de edad, se suspendieron. En estos momentos está suspendido acá en San Paulo las clases presenciales, se suspende el fútbol, se suspende cualquier tipo de espectáculo. Los restaurantes van a tener que permanecer cerrados solamente con este sistema de delivery. Y cada vez se restringe más. Es decir, el gobernador dijo que si no había una reacción por parte de la población, las medidas irían a ser un poco más drásticas. Y en cuanto a la ciudadanía, ¿cómo responde al virus? Digo, en su momento había vetado el uso de tapabocas Jair Bolsonaro, que sea obligatorio, la obligatoriedad del uso de tapabocas. En este momento, ¿cómo está eso en tu estado, donde vos estás? Porque tengo entendido que cada estado tiene autonomía. Y si la gente cumple con las medidas básicas de cuidado para evitar que la pandemia también avance. Agustina, ese es uno de los problemas serios que se están viviendo acá en Brasil. La falta de ciudadanía, la falta de sensibilidad de parte de la población. Hay una obligatoriedad de usar el barbijo. Lamentablemente, claro, siguiendo el ejemplo de Jair Bolsonaro, que decía, bueno, algunos científicos, cientistas, decían que no era necesario el barbijo, que no protegía. Bueno, y esto se fue diseminando en la población. Y en estos momentos, el 40% de las personas, a pesar de que pueden sufrir multas, evita utilizar el barbijo principalmente en las agroperaciones del transporte público o en las playas o en restaurantes y en otros sectores. Lamentablemente, como te decía, el 60% está cumpliendo con todos los protocolos. En el edificio nuestro, por ejemplo, se tomaron medidas estrictas, se cerraron todos los locales comunes que eran cerrados. Se permite solamente uno u otro piscina y cancha de tenis, pero el resto completamente cerrado, porque la situación en estos momentos es precaria y es complicadísima. Ahora, quien sigue esto por la televisión se da cuenta de la gravedad, pero quien no lo sigue, que no le da importancia, claro, continúan haciendo fiestas clandestinas, tenemos aquí en las noches esta fiesta de funk, los pancadones que le llaman, con gente que no toma el más mínimo cuidado. Y eso, lógicamente, que atenta contra todo lo que pueda ser los protocolos que te puedan indicar las autoridades sanitarias. Recién nos contabas que realmente la ocupación de camas es muy grande. En el estado de San Pablo, ¿cómo es? Porque es un estado realmente muy, muy populoso. Muchísima gente vive en San Pablo. ¿Se sabe exactamente cuál es el estado del índice de ocupación de camas? Sí, claro. Bueno, tú sabes que San Pablo, el estado de San Pablo tiene 44 millones de habitantes, 18 de ellos viven acá en San Pablo. En San Pablo ya estamos en torno del 80, 85% en algunos sectores de ocupación de camas. Ahora, en los hospitales de referencia, que son hospitales privados, Albert Einstein, Sirio Libanés, hay filas de espera. Es decir, ya no tiene capacidad para que las personas puedan ser colocadas en seguridades de terapia intensiva. Es decir, no hay ninguna posibilidad. Y otros sectores, 55 ciudades del interior de San Pablo también, están sufriendo con esta falta de lechos. Y hay personas que están muriendo en la fila. Anoche justamente murieron 30 personas que esperaban ser entubadas. Otras personas se están aguardando en ambulancia. Recién pasé por uno de los hospitales también, el Antepasanesi. Había una fila de ambulancias con enfermos dentro de ellas que esperaban un lecho para poder ser hospitalizados, para recibir esta atención con respiradores. Ahora, el gobierno del estado de San Pablo está disponiendo de hospitales, nuevamente hospitales de campaña. Se abrieron 11 que se están equipando con respiradores, con estos implementos para poder atender a la gente más necesitada, a los enfermos más graves. Muy bien, Patricio. La verdad que es tremenda las noticias que nos llegan desde allí. Ojalá que nos comuniquemos en otro momento y la cosa esté un poco mejor. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una buena tarde, Patricio. Muy buenas tardes para ustedes dos ahí y para todos los televidentes. Y espero tener, como tú decías, mejores noticias de los próximos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, señoras y señores. Después de esta comunicación, nosotros ahora nos vamos a...